¿Cómo estás? Espero te encuentres bastante bien. Te doy la bienvenida a un vídeo más desde tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de Perdón a nuestros pecados, donde estaremos viendo que ahora Guillermina estará preguntándole a Armando que si él fue el causante de la muerte de Irene, en el cual el día que ella lo visitó se encontraba justamente un arma como la que usaron para matar a esta Irene, en el cual esta vez Armando nuevamente sigue él en su posición diciendo que no. Que él no fue quien lo hizo, realmente si él estaba manchado de sangre era porque se había metido en un pleito de borrachos, pero déjame saber en un comentario cómo crees que vaya a reaccionar esta vez Armando sobre lo que le ha dicho Guillermina. Yo me despido de ti, deseando que tengas un excelente día, invítate a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita de notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo.